este es un mueble que está muy famoso en tiktok pero yo lo mandé a traer por amazon porque está al mismo precio pero el envío es más barato y llega más rápido este me llegó en tres días si lo hubiera pedido por tiktok se hubiera tardado dos semanas dos semanas y lo vamos a armar y esto es lo que trae las manos sillas tornillos más tornillos las patitas el arma poderosa la l para aquí trae el destructivo para armarlo así va no hay que dar la vuelta no hay que dar la vuelta ¿eh? fue el año 1967 para el espyda ¿qué canal? silva, walter gaff, crin-leggio material ¿y usted lo rompó en un canal? ¿quién es Oliver? ¡Oliver! 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 y estos son los cajones y estos son los cajones se abren se abren hay que como ven no puedo ¡ah! y se mete y se mete no se mete y esto es tal vez se acercó ¿qué? ¿qué? me voy a hacer y tu No entiendes al día de hoy, a través de la noche. Y así se ve el mueble que es de mi hijo. Y así quedó. Nos vemos.